Nos vamos a enlazar en este momento con mi compañero Atalo Mata, por supuesto, y con mi querido Ricardo Vitela. ¿Cómo estamos, mi querido Atalo? Buenos días. Paco, buenos días. Pues ayer los policías oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como policías auxiliares que realizan recorridos en las calles de la Ciudad de México, mírate que tuvieron que unir fuerzas con el heroico cuerpo de bomberos para sofocar un incendio. Esto se registró en la colonia Lomas de Chapultepec y Bosques de las Lomas, en esos límites. Es la alcaldía Miguel Hidalgo, donde finalmente un predio, se dieron cuenta de que un predio se estaba incendiando y estaba precisamente, ese era el peligro, junto a una unidad habitacional residencial de esa zona. Así que gracias a estos recorridos, peinando la zona, lo que hacen los policías fue que pudieron darse cuenta y también las denuncias de los vecinos para avisar rápidamente al heroico cuerpo de bomberos quienes llegaron y entre todos pudieron sofocar las llamas y afortunadamente no hubo nada que lamentar, pero sí los vecinos agradecieron que hayan llegado a tiempo. Muy bien, qué bueno, gracias, me quedo a Talo.